Señor por mí tu cruz has aceptado, y aunque ya nunca un favor me hicieras, lo mismo que te quiero te quisiera, por ti mi cruz lo dejaré de lado, me has amado Jesús de tal manera. Radio María en Colombia saluda a los franciscanos de María y agradece a toda la sintonía en Iberoamérica que se une a la acción de gracias que se eleva al Señor. Este es un mensaje para los oyentes de Radio María en Colombia, soy el padre Santiago Martín, quiero darle las gracias a los directivos de Radio María especialmente por la oportunidad que nos brindan de poder llevar a los oyentes de todo el país el mensaje del agradecimiento. Dios es un amor infinito, Dios es la infinita y divina misericordia, pero Dios tiene derecho a que nosotros respondamos con amor a tanto amor, eso es el agradecimiento. Aprender a amar al Dios que nos ama es el deber de un católico normal. Lo que nosotros pretendemos los franciscanos de María es precisamente enseñar eso, enseñar a amar al Dios que nos ama. Les invito a ustedes a que participen en esta singular, original experiencia de una escuela de agradecimiento online. Estoy seguro de que van a quedar muy enriquecidos, estoy seguro de que el Señor les va a bendecir a ustedes y también a sus familias. Rezo por ello, que Dios les bendiga. Amigos de Radio María, bienvenidos a esta escuela de agradecimiento de los franciscanos de María, que se transmite cada ocho días con el ánimo de hacer crecer nuestro amor por nuestro Señor. Para el día de hoy, la escuela tiene un título muy importante y muy significativo en la historia de Hispanoamérica. Enhorabuena, Argentina. Y vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho en la escuela de agradecimiento. Primero le vamos a dar paso al Padre Santiago para que nos haga la exégesis y la reflexión del Evangelio del Domingo 19 del Tiempo Ordinario. Y esa exégesis y esa reflexión tiene por título No Critiques. Y paso seguido, que nunca lo hemos hecho acá, le vamos a dar paso al Padre Santiago también para que nos haga la actualidad comentada que tiene precisamente ese título. Enhorabuena, Argentina. Porque es coincidente con dos invitados especialísimos que tenemos para ustedes directamente desde Argentina. El Padre Javier Olivera y un laico comprometido con la Iglesia y con la causa de la vida, Fabián Brandalice. No se pierdan el programa. Así que, para no perder ni un minuto de tiempo en este programa, Padre Santiago, los micrófonos son suyos. Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Palabra que da vida, este programa en el cual estamos intentando profundizar en el mensaje del Evangelio, pero no para conocerlo por conocerlo, sino para llevarlo a la práctica como una manera de demostrarle a Dios con obras concretas nuestro amor, nuestro agradecimiento. Queremos saber cómo tenemos que comportarnos para poder amar al Señor como el Señor quiere ser amado por nosotros. Vamos a ver lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Es del evangelista San Juan y dice, Criticaban los judíos a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. No critiquéis, dice Jesús. Son unas palabras que con frecuencia olvidamos, ¿verdad? Porque eso de la crítica es algo que forma parte de nuestra manera de ser en algunas personas de una manera exagerada, pero de alguna manera también todos somos un poco críticos a veces, incluso criticones. Claro, hay que distinguir entre una crítica que es pequeñita, que es un comentario a esas otras críticas, que son mordaces, que a veces llegan a la calumnia, o en todo caso que se comentan cosas que no tenían por qué comentarse, aunque puedan ser verdaderas. Y incluso las más pequeñas y las más insignificantes, cuando nos enteramos de que las han dicho de nosotros, nos molestan muchísimo. Si hace unas cuantas semanas meditábamos sobre cuál debería de ser nuestra actitud ante la crítica, no ante las críticas, sino ante la corrección que una persona nos hace, y estábamos meditando sobre ello a propósito de ver cómo se habían comportado en Nazaret con Jesús cuando Él les hizo una crítica. Yo les invitaba a decir, bueno, vamos a acoger las críticas que nos hacen, descubriendo la parte que haya de verdad en ellas, porque eso nos interesa a la hora de poder mejorar, a la hora de poder cambiar. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo comportarnos cuando somos nosotros los que tenemos que criticar? Yo creo que el Señor lo dice con toda claridad, no critiquéis. Eso no significa que no tengas que hacerle una corrección a un hermano, es distinto. Es distinto hablar mal de una persona en ausencia de esa persona, a hablar con una persona y decirle con calma, con amor, por amor, decirle, mira, yo creo que esto no está bien, esto deberías hacerlo de otra manera. Eso es amar a una persona y eso es ayudar a una persona. Esa no es una crítica. Eso fue lo que Jesús hizo con los de su pueblo y estos reaccionaron mal. Eso es lo que nosotros podemos hacer también y en muchos casos debemos hacer como un acto de amor para ayudar a esa persona que quizá no se da cuenta de en qué se está equivocando. Pero eso no tiene nada que ver con lo que entendemos habitualmente por criticar. Generalmente por criticar entendemos hablar mal de alguien a espaldas de alguien, bien sea en pequeñas cosas, repito, que quizá no tengan mayor importancia, o bien sean cosas más graves en las cuales, aunque lo que digamos pueda ser verdad, no es necesario decirlo, o incluso con calumnias en las cuales faltamos a la verdad, la maledicencia o la calumnia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues no criticar. No criticar sobre todo porque no hay que olvidar nunca que la medida que usemos la usarán con nosotros y que la persona que critica está de alguna manera diciendo a todos que él puede ser criticado. Si tú te conviertes en alguien que va por detrás hablando mal de la gente, bueno, pues no tienes derecho a quejarte cuando hablen mal de ti. Si tú eres una persona que siembras cizaña, que incluso en algún caso mientes, bueno, pues no tienes derecho a quejarte de que después eso te pase contigo. Y a ti en cambio, bien que te dolerá o bien que te ha dolido, cuando en alguna ocasión eso te ha sucedido. Por lo tanto, escuchemos estas palabras del Señor y que este sea nuestro propósito, no sólo para esta semana, sino nuestro propósito para siempre. No critiquéis, no critiquéis y no olvidéis la medida que uses, la usarán contigo. Que Dios nos ayude a conseguirlo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias Padre Santiago y el propósito de esta semana está bien duro. No critiquemos, va a ser muy difícil. Ahora le damos paso a la siguiente parte del programa que va a tener una mayor extensión. Recuerden ustedes que están en sintonía de Escuela Agradecimiento de los Franciscanos de María, que se transmite desde Radio María, Colombia, en las instalaciones de la emisora en Bogotá. Con la dirección general del Padre Germán Darío Acosta, en la rectoría del programa el Padre Santiago Martín. Nos acompaña el día de hoy en los controles William Becerra y quien les habla, Carlos Alberto Barrios. Enhorabuena Argentina y tenemos una reflexión internacional, actualidad comentada a cargo del Padre Santiago. Padre Santiago, adelante. El resultado de la votación en el Senado argentino rechazando la aprobación de una permisiva ley del aborto es, sobre todo, ante todo, una magnífica noticia. Una gran noticia para Argentina, una gran noticia para los niños que van a poder nacer, una gran noticia para las madres que no van a matar, a eliminar a sus hijos. Porque un error que cometen con tanta frecuencia, creo que deliberadamente muchos de los abortistas, es la de decir a una mujer que puede o no ser madre mediante el aborto. La mujer es ya madre desde el momento de la concepción. Puede elegir o no entre seguir con su hijo, pero es ya madre. El hijo ya está dentro de ella y es independiente, es un nuevo ser vivo. Ella es ya madre. Por eso, repito, es una magnífica noticia y además ha sido llevada adelante con un gran empeño por parte de muchos, evidentemente, los políticos argentinos que han votado en contra de esta ley y que han sido de los dos partidos, de los dos grandes partidos argentinos, aunque hay que reconocer que quizá un poco más de aquellos que están en el gobierno, pero no todos los del gobierno, ni siquiera aunque su presidente cuando estaba en campaña electoral se manifestó a favor de la vida, no todos los del gobierno han estado en contra del aborto. Quizá la que más ha destacado ha sido la vicepresidenta que ha merecido el aplauso de todos los defensores de la vida. No solamente han sido los políticos y en particular los senadores que han logrado parar una ley que ya había sido aprobada por el Congreso argentino. Además, han estado detrás apoyando la vida, han estado detrás los protestantes, las iglesias protestantes que lograron reunir en una manifestación histórica, porque al fin son una minoría en Argentina, lograron reunir más de medio millón de personas, se habla incluso de 600.000, y que fueron clarísimos a la hora de decir que estaban tomando nota de aquellos diputados senadores que estaban a favor del aborto porque a ellos no les votarían nunca. Y, por supuesto, ha estado genial el pueblo católico fiel que con vigilia de oración en muchas parroquias, en las catedrales, han estado manifestando manifestaciones en la calle, han estado expresando claramente su opción por la vida. Con un lema, me ha parecido a mí, muy afortunado. Salvemos las dos vidas, porque al final la madre, cuando mata a su hijo, está también matándose a sí misma, aunque algunas feministas o algunos también políticos o periodistas lo presenten como algo que beneficia a la mujer. A la mujer le beneficia la vida, no le beneficia la muerte, y menos la de su propio hijo. Hay que decir que la jerarquía católica ha estado donde debía de estar, apoyando a los movimientos pro familia y pro vida. Y hay que decir también que ha sido mucho más incisiva, más clara en la segunda parte de este gran debate, es decir, mucho más que antes de que esto se debatiera y se perdiera la votación en el Congreso. Bueno, eso no significa que entonces no intervinieran. Quiero decir que ha sido ahora muchísimo más incisiva, clara, abierta y con, sobre todo, poniendo a la gente en estado de oración y con manifestaciones rotundas por parte de sus obispos. No me cabe duda que aunque no se haya pronunciado, el Papa Francisco ha estado detrás del apoyo de la jerarquía a la vida, del apoyo de la jerarquía a los que estaban luchando para que no se aprobara la ley del aborto. Por tanto, también es un éxito del Papa Francisco porque Argentina es su patria, es su tierra. Y repito, aunque él no se haya pronunciado abiertamente, quizá porque no ha querido entrar en una cuestión que podía ser entendida como una irrupción de alguien de fuera, aunque él es argentino, bueno, pues no me cabe ninguna duda de que el apoyo de él y el ánimo que él ha dado a los obispos y a los movimientos pro vida, a nivel seguramente particular, ha sido decisivo para esto. Pero hay que decir algo más sobre lo que ha ocurrido en Argentina. Argentina es un gran país, por lo tanto, que esto se haya producido en Argentina es muy importante para toda Latinoamérica y es muy importante para el mundo porque parecía inevitable. De hecho, el propio presidente Macri había dicho que estaba recibiendo presiones de instancias internacionales para que se aprobara esta ley permisiva del aborto. No hay que olvidar que en Argentina ya existe una ley del aborto. Y que esa ley del aborto permite el aborto en casos extremos como la violación de la madre, por ejemplo, el riesgo de vida para la madre. Por lo tanto, esto era una ley muy permisiva, la que se ha frenado a última instancia, porque ya había sido aprobada en el Congreso. Creo que esto es importante decirlo. Es decir, hay una presión internacional, posiblemente del Fondo Económico Internacional o de las propias Naciones Unidas para que se aprueben leyes del aborto porque consideran que de esa manera se va a reducir la población mundial. Evidentemente, también se puede reducir la población mundial con las cámaras de gas y a nadie se le ocurre decir que hay que volver a los campos de concentración. Por lo tanto, si hay que buscar una manera de que haya el pan para todos, no debe de ser matando a una parte de la población y desde luego a una parte de la población que es completamente inocente. Por lo tanto, es importante que Argentina se haya resistido a esta presión internacional que se ejerce sobre todos los países y singularmente sobre los países más pobres, más pequeños, a los cuales muchas veces se les aboca a la necesidad de pedir un crédito internacional. De hecho, así había pasado con Argentina, que no es un país ni pobre ni pequeño, pero que por las manipulaciones externas había visto cómo su moneda se devaluaba y no le quedó más remedio que recurrir a la ayuda del Fondo Económico Mundial para que le pudiera dar dinero para salir del apuro en que se encontraban. Seguramente, aunque no fue público, por lo que dijo el presidente Macri, a cambio tuvieron que aceptar que se debatiera por lo menos la ley del aborto. Argentina ha vencido, ha vencido la vida y tiene que ser un ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica y ojalá que para el resto de los países del mundo. El camino no es matar. El camino tiene que ser la solidaridad, compartir, ser inteligentes y, como han dicho los obispos argentinos, después de producirse la votación histórica en el Senado, pues hablar, dialogar, hacer una buena ley de educación sexual que no consiste en fomentar el permisivismo ni consiste en pensar que todo se va a resolver con las medidas anticonceptivas, bien sea el preservativo, la pílula del día siguiente o si todo falla, el aborto. Habrá que educar a los jóvenes en que la castidad tiene que ser vivida y la sexualidad tiene que ser ejercida de forma responsable y desde la perspectiva católica dentro del matrimonio. Enhorabuena a Argentina que su patrona, su querida patrona, la Virgen de Luján, siga protegiendo a este hermoso país para que siga siendo como lo es en este momento una luz y un ejemplo para el mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. 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 Le vamos a dar el paso inmediatamente al Padre. Él mismo se va a presentar y va a saludar a los oyentes de la Radio María. Adelante, Padre de Javier. Bueno, muy buenas noches. Aquí el Padre Javier Olivera Rabasi, desde Buenos Aires, Argentina. Les agradezco mucho por la invitación, por la posibilidad de permitir, al menos, de dar un poco de luz ante todo esto que está sucediendo, no solamente en mi país, la Argentina, sino también en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, como decía aquel gran poeta nicaragüense, Rubén Darío, todavía reza a Jesucristo y habla en español. Lo que pasó en los últimos meses en Argentina es algo bastante, digamos, tétrico y tenebroso para todos los países católicos de Hispanoamérica. Porque, como sabemos, Argentina ha sido siempre como el caballo de batalla del progresismo, de la izquierda, en gran parte de la historia del siglo XX. Y por eso ha sido, digo, como el laboratorio de toda la política progresista en las últimas décadas, al menos. Hace algunos años, después del nefasto gobierno de los presidentes, primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, una especie de gobierno populista, más bien de tenencia de izquierda, muy cercana a Maduro, antes a Chávez, a Evo Morales, bueno, a lo que es la izquierda latinoamericana, después de este gobierno, digo, donde en los periodos de los Kirchner llegó al poder del presidente Mauricio Macri. Un liberal clásico, de pensamiento liberal, que al menos con mejores modales que el gobierno de los Kirchner, pero con una política de ideología cultural quizás tan nefasta o peor que la anterior, y subiendo con la promesa de plantearse como un gobierno que iba a respetar la vida desde la concepción, como la Constitución Nacional de Argentina lo plantea, a principios de este año, 2018, comenzaron a hablar de la posibilidad del tratamiento de ley para el aborto no punible. Obviamente no lo llamaban aborto no punible porque el eufemismo o los eufemismos de la izquierda son infinitos, como los granos de arena del mar. Entonces comenzaron a decir que en vez de aborto estaban planteando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando sabemos que uno puede interrumpir una cena, uno puede interrumpir un partido de fútbol, pero uno puede interrumpir un embarazo porque implica simplemente la muerte de un niño que está a punto de nacer, o sea que tenga un segundo de vida como nueve meses de vida. Y quisieron hacer un debate, debatir lo indebatible, que es debatir si uno puede matar a una persona indefensa como es un niño. Y bueno, así comenzó entonces toda la historia. Inicialmente con supuestos debates, digo supuestos debates porque no eran debates, eran simplemente discursos de gente de la farándula, desde actrices, actores, hombres disfrazados de mujeres como travestis, periodistas y lo que fuera, y después científicos, gente de la política, bueno, todo en la Cámara de Diputados. El pueblo argentino se levantó contra esto, gracias a Dios inicialmente, y hay que decirlo, solo, pero ante la Cámara de Diputados el pueblo argentino se levantó solo, y esto hay que decirlo incluso con cierta tristeza, pero sin el apoyo de los pastores, el apoyo de los obispos de la Argentina, que cuando fue inicialmente la votación de diputados, lamentablemente, violaron por su ausencia. Éramos pocos, la verdad, tristemente, pero hay que decirlo, ¿verdad? Esto se ve en las cámaras, eran pocos los sacerdotes que salimos a las marchas públicamente, a Rosario Rosario, a intentar hacer misas públicas, bueno, a llevar a la gente a la calle. Y fue la gente, en sí, la gente de a pie, los católicos, no solamente los católicos, toda gente de buena voluntad, muchos, muchos evangélicos, esto hay que decirlo, que más de una vez tienen mayor agallas que nosotros los católicos para manifestar públicamente su fe y sus principios, ¿no? Y bueno, finalmente en la Cámara de Diputados, por una, como decimos acá en Argentina, existe una especie de manganeta jurídica, o más bien por medio de expresiones de los lobbies, de la plana del Párez, de sus sucursales acá en Argentina, llamadas Casas Fusa, que han puesto muchísimo dinero para que el aborto saliera, porque sabemos que, aparte de que está el demonio detrás de todo esto, pero el demonio utiliza el dinero, ¿no? Entonces es una enorme empresa, un enorme negocio el tema del aborto en todos los países. Bueno, se sancionó en diputado la ley del aborto, de la noche para la mañana, al parecer algunos diputados que iban a votar a favor de la vida votaron en contra, por medio de una presión enorme que el Gobierno Nacional hizo sobre algunas provincias a las cuales estos diputados representaban, y bueno, terminó saliendo la media sanción de la ley en la Cámara Baja, como llamamos acá, la Cámara de Diputados. Y dos meses después fue la cita para la Cámara de Senadores. Bueno, fue ahí entonces cuando, gracias a Dios, no solamente la gente que ya venía manifestándose en la calle, sino ahí ya con mayor presión, creo que desde abajo hacia arriba, los obispos salieron a ayudar a la gente a la calle, a manifestarse públicamente, con mayor claridad, y bueno, y eso terminó, gracias a Dios, el miércoles pasado, con la famosa votación en el Senado, donde se ganó simplemente por siete votos. O sea, ganó la vida por siete votos. Es decir, Argentina ganó una batalla, no la guerra, porque la guerra continúa, respecto a este tema, pero sí una pequeña batalla y Dios nos dio, nos puso a prueba, pero nos ha dado respiro, como dice la Escritura. Ahora, hay muchas consideraciones a hacer. Yo recién he escuchado antes de que ustedes me llamaran, las reflexiones del padre Santiago Martín, a quien habitualmente escucho, un curo muy lúcido, muy inteligente, muy prudente, pero a su vez muy filoso en sus razonamientos. Y sí, es verdad, acá se han jugado muchos, muchísimos factores. Se ha puesto por un lado, se han dado la mano el capitalismo liberal y el marxismo cultural, que finalmente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Siempre el liberalismo ha fomentado y financiado a estos pobres chicos que salieron a la calle estos tiempos con el pañuelo verde para manifestarse a favor del aborto, muchísimas veces sin saber qué es lo que era, ¿no? Qué es lo que era. Y bueno, hice una política que venía de arriba, como bien decía el padre Santiago Martín en su audio. Por ejemplo, Argentina, después de los gobiernos nefastos de los Kirchner, estaba en bancarrota casi cuando subió el presidente Macri, entonces tuvo que salir a pedir crédito al FMI. Y una de las políticas que solicita el FMI para poder otorgarle el crédito es que la población, o sea, la natalidad, baje. Esto ya viene de la década de 70 con el plan Kissinger, que estaba bien planteado. Argentina necesita bajar su población para ser más, entre comillas, sustentable. Y por eso, bueno, es sencillo, hay que matar a los pobres, ¿no? Entonces, acá era gracioso porque la gente de Gier, los liberales que están a favor del aborto, dicen que ponen como excusa que las mujeres pobres, cuando tienen que abortar, tienen que ir a abortos clandestinos y por eso mueren, hay muerte materna por abortos clandestinos. Bueno, la muerte materna en Argentina es mínima comparado con otras causales de muerte de la mujer por años. Y casualmente todas las mujeres pobres eran las que iban a las marchas a favor de la vida. Y las que estaban en contra de la vida eran, más bien, las burguesas de clase media, media alta. Bueno, hasta acá más o menos una especie de resumen, no quiero extenderme con un monólogo, pero hasta acá más o menos un resumen de lo que vino pasando hasta el miércoles pasado. Excelente, Padre Javier. Esta información nos sirve a todos para saber cuál era el contexto de lo que se estaba debatiendo el pasado miércoles en Argentina. Muchísimas gracias, Padre. Ya tenemos prácticamente listo a Fabián Brandalice, que va a ser una visión él como laico activista provida, para que nos complemente las dos reflexiones, la que ha hecho usted y el Padre Santiago. De parte de nosotros, los colombianos, reciba todo el amor de nuestro corazón, la bendición de nuestro Señor y, por supuesto, la bendición de Nuestra Señora también. Y cada vez nos estamos uniendo más los países hispanoamericanos en la lucha en contra del aborto. Pero todo el principio y el fin por amor y agradecimiento a Dios. Su despedida, Padre, y su bendición. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, he sido en contacto para poder escucharlos y que Dios bendiga a toda Hispanoamérica y especialmente al pueblo de Colombia. Amén. Que así sea. Gracias, Padre. Amén. Muy bien. Muchas gracias de nuevo al Padre Javier Olivera Rabasi, sacerdote argentino que nos dio su punto de vista como sacerdote y pastor que nos llena de luces. Pero ya tenemos en la línea a Fabián Brandalice. Adelante, Fabián, preséntate y háblanos de cómo vivieron ustedes en el pueblo argentino todo esto en torno a la no legalización del aborto. Queridos amigos de Radio María, mi nombre es Fabián Brandalice, soy de Argentina, de la provincia de Mendoza, y quería contarles un poquito cómo ha sido el desarrollo de todo este panorama, de todo esto que hemos vivido acá en Argentina durante estos últimos meses sobre aborto. Todo arranca allá cerca de los últimos días de febrero, cuando nuestro presidente abre, por así decir, el debate, y entonces se había presentado un proyecto de aborto, entonces los grupos ProVida que venían haciendo algunas tareas, habían presentado proyectos de protección a la madre y todo lo demás, empiezan a moverse, y al menos en mi provincia, que es un poco lo que yo les puedo contar más de cerca, empezamos a trabajar en tres acciones distintas. La primera fue trabajar sobre un congreso de la vida y de la familia que se hizo en el sur de Mendoza, donde estuvieron, entre otros, Amparo Medina. Después, a la semana, se hizo algo para el Día de la Mujer, entonces las mujeres fueron a la legislatura de nuestra provincia, ocuparon los lugares y algunas dieron unos discursos fundamentando de por qué no al aborto, de que la mujer, como se concibe antropológicamente bien plantada, no es cierto, con una concepción del orden natural. Y después empezamos a trabajar, todo esto lo hacíamos a la vez, ¿verdad? Empezamos a trabajar en lo que ya es tradicional acá en Argentina, pero que sin embargo no se hacía tanto, sino que se hacía en algunos lugares, que era la marcha para el 25 de marzo, que es el Día del Niño por Nacer. Acá en Argentina, el 25 de marzo, coincidente con la encarnación, se festeja el Día del Niño por Nacer. Entonces empezamos a trabajar duro en eso, en todo el territorio nacional. Acá en Mendoza yo pertenezco a un movimiento que es Marcha por la Vida, entonces empezamos a trabajar Marcha por la Vida, junto con Unidad Pro Vida y otras asociaciones como Es Más Vida, en la marcha que se haría el día 25 de marzo. La verdad que nos sorprendió muchísimo, porque al menos acá en la provincia, el año anterior la Marcha por la Vida había tenido 3.000 personas que habían asistido, y bueno, ese 25 de marzo, que fue Domingo de Ramos, creo, llegamos a tener 40.000 personas. Es decir, quedó desbordado en números, una cosa totalmente providencial. A posteriori de eso, tuvimos que empezar a buscar fechas de qué es lo que hacíamos, cómo seguíamos, se venía el tratamiento en diputados, se nos venía el Mundial de Fútbol, que para los argentinos es una gran debilidad, entonces estar en la lucha pro vida con el Mundial de Fútbol a la par, era algo bastante grave. Por otro lado, teníamos el 25 de mayo, que era un buen día para hacer una marcha, pero estaban los feriados, los inconvenientes, que a todos los grupos siempre les ocurren. Entonces, se decidió, por un lado, hacer una marcha para el día 20 de mayo, finalmente, y otra más cerca de la votación, que terminó siendo en el día 10 de junio. Para la marcha del 20 de mayo, tuvimos, por así decir, déjenme calcular, unos 1.583 millones de inconvenientes. Es una exageración, obviamente. Pero, eso nos abrió los ojos, a que justamente, el que obra siempre es Dios, porque estábamos trabajando muy poquitos en eso, las contradicciones eran muchas, en un momento, con la Coordinadora Provincial, vamos a hablar con el Obispo que teníamos, y nos cruzamos al auxiliar, y el auxiliar charlando así, esto se los cuento a modo de anécdota, nos dice, que qué lástima, que las verdes, es decir, el feminismo, tuviera en sus manos, toda la prensa, los medios, y además, estuvieran tan visibilizados, con ese pañuelo verde, maldito. Y entonces, nuestra Coordinadora, le sale al cruz, y le dice, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Fue una frase, que sinceramente, les confieso, en ese momento, yo dije, es una buena respuesta. Cuando en la marcha del 20 de mayo, con todos los inconvenientes, que les acabo de nombrar, llegamos a los 40 mil, perdón, 45 mil asistentes, en un trabajo, que se hace entre católicos, entre evangélicos, muy pocos mormones, gente de buena voluntad, yo dije, evidentemente, esta marcha, la hizo el Espíritu Santo. La gente, mientras nosotros, mientras Marcha por la Vida, trabajaba en esta convocatoria, la gente de otro grupo, Pro Vida, trabajaba en una convocatoria, posterior, más cerca de la votación. Números que no, que me he olvidado de decirles, es, en la primera marcha, la del 25 de marzo, acá en Argentina, se lograron juntar, dos millones de personas, que salieron a la calle. En la segunda, la del 20, salieron, tres millones, seiscientos, argentinos, a la calle. Esto es algo, totalmente histórico, porque las cifras, fueron creciendo, y creciendo, para el 10 de junio, que fue la otra concentración, la otra manifestación, Pro Vida, solo en mi provincia, asistieron, unas setenta y cinco mil personas, a manifestarse, a favor de la vida. Y seguimos trabajando, en una marcha posterior, ¿sí? Hasta, la que se hizo, el día cinco de agosto pasado. En esa marcha, del cinco de agosto, en mi provincia, se juntaron, ciento treinta mil personas. Cien mil personas, solo en la parte del norte, digamos, en la capital, ¿no? Y treinta mil personas, en el sur de la provincia, que es un núcleo muy importante, también, San Rafael, Alvear, Malargue. Pero, ciento treinta mil personas, en todo el país, se llegó, a los cinco millones, de personas, que salieron, a la calle. No tenemos que olvidarnos, tampoco, de la manifestación, que se hizo, en el obelisco, donde, según, los pastores evangélicos, que existieron, porque fue una manifestación, que se hizo, llevada a cabo, por los pastores, por las iglesias evangélicas, a la que también adherimos, los católicos, hubo casi un millón doscientos, solo en Buenos Aires, el obelisco, es un monumento de Buenos Aires, una manifestación, una manifestación, que se hizo, en la Quinta de Olivos, donde, fue todo el mundo, muchísima gente, en fin, lo cierto, es que, en Argentina, como habrán podido, ver, la gente, cada vez, sale más a la calle, hacían encuestas, en los diarios, y las encuestas, eran entre, el sesenta y cinco, y el ochenta por ciento, a favor de la vida, en algunas encuestas, hacia el noventa, a favor de la vida, hacían encuestas, en las redes, en las distintas redes sociales, y al principio, en los providas, perdíamos en todas, porque la mayoría, de los providas, acá usamos solo Facebook, sobre todo, en las provincias, entonces, claro, largaban las encuestas, en Twitter, largaban las encuestas, en Instagram, y los providas, decíamos, no, yo no tengo Twitter, no, yo no tengo Instagram, y entonces, claro, perdíamos en todas, entonces empezamos, a generar un movimiento, de que, jóvenes, adultos, y ancianos, empezaran a crearse, una cuenta, aunque sea, para participar de esto, las últimas encuestas, y ahí en más, las últimas encuestas, fueron todas, pero absolutamente todas, a favor de la vida, ¿sí? Eso, como movimiento ciudadano, les puedo contar, ¿sí? Así, lo más vistoso, pero cosas menos vistosas, que se vieron, pueden ser también, este, las miles y miles, de firmas, que se presentaron, en el Congreso, en el Congreso Nacional, se presentaron, 700 mil firmas, de argentinos, que se oponían, a la legalización, de la ley de aborto, gente, que en la calle, hacía intervenciones, callejeras, educando a la gente, educando, sobre qué, lo que proponía la ley, con un stand, acá en mi provincia, en la plaza principal, había, una mesita, de 50 centímetros, por 70 centímetros, que contenía, algunos folletos, una planilla, de firmas, y gente, que desde las, 8 de la mañana, hasta las 20, estaba, junto a esa mesita, con dos banners, si, y a todo el que pasaba, le explicaban, se recogían firmas, una tarea educativa, monumental, a la par de esto, charlas en las parroquias, nos dimos cuenta, de que muchas, muchos, pero muchos, de los mendocinos, y de los argentinos, tenían, un conocimiento, muy básico, sobre lo que es la vida, muchos católicos, incluso, preguntaban, si, en caso de violación, se lo podía abortar, o no, mucho desconocimiento, al punto tal, imagínense ustedes, que en los mismos, colegios católicos, las chicas, empezaron a ir, con el pañuelo de verde, hasta que, se cansó, y una, una organización, provida de Buenos Aires, de la capital de la nación, dijo, presentaron en el congreso, el pañuelo celeste, que ustedes ya deben conocer, supongo, y entonces, ahí, todos los providas, que, estábamos un poco indecisos, sobre si ponernos un pañuelo, de qué color, y todo lo demás, nos pusimos el pañuelo celeste, al cuello, en la mano, en la mochila de la escuela, en el bolso, en la cartera, y el pañuelo celeste, se ha hecho la ola celeste, que abarcó, a toda América Latina, mientras se discutían diputados, se empezaron a hacer contactos, con algunas naciones, y hacer, eh, influenciar, digamos, invitar a que, en las otras naciones, frente a las embajadas, se hicieran, también, manifestaciones, rechazos, y, y eso, como que se notó, en algunos países, dos o tres países, si mal no recuerdo, entonces, cuando se pasó a senadores, que es la Cámara Alta, acá en Argentina, dijimos, bueno, hagamos un trabajo más organizado, eh, y de ahí, los coordinadores, de Marcha por la Vida, hicieron un trabajo, excelente, con, los líderes prohibidas, de Colombia, de Perú, de México, de, de todos los países, prácticamente, de Latinoamérica, y, se estuvieron mandando, este, rechazos, ante la embajada, se presentaron notas escritas, en las embajadas, que llegaron, obviamente, por la vía diplomática, a la Argentina, a la par, este, se hacían los plantones, es decir, de gente que iba, un grupo de gente que iba, ante cada embajada, y rechazaba la ley de aborto, en la Argentina, e, mails, que se mandaron, a todos los senadores, pro vida, pro aborto, indecisos, un grupo grande, de gente, también, empezó a trabajar, en visitar, a los, legisladores, muchos de los cuales, ignoraban, aspectos, basiquísimos, de, de la ley de aborto, y de que lo que es, matar a un niño, eh, conclusión, que bueno, después de, de muchos, meses, muchas semanas, cuando pasó, a senadores, estábamos todos, todos ya, con la mirada, bastante perdida, porque los, las contras, siempre aumentan, y, entonces, dijimos todos, esta batalla, no la vamos a ganar, esta batalla, la tiene que ganar, Dios, la tiene que ganar, nuestra madre, madre, entonces, en tres, al menos, tres provincias, de la República Argentina, se consagró la lucha provida, a la Virgen, acá en mi provincia, se le entregó, el bastón de mando, a la Virgen de la Merced, un bastón de madera, que en el, en la, en una de sus puntas, en uno de sus extremos, tiene un niño, tallado, un feto de doce semanas, tallado, y eso se hizo el día, primero de agosto, a la noche, cuando acá se daba, el predictamen, que se iba a seguir, con lo mismo, que había llegado, de diputados, y finalmente, como dice el libro, del cantar de los cantares, no, ella nos dio la victoria, entonces, todo el mundo, debió reconocer, como dice el libro, de la Sagrada Escritura, quien es esta, que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible, como un ejército, formado para la batalla, sin lugar a dudas, los argentinos, hemos llorado muchísimo, cuando en la votación, de hace unos días atrás, se decía, que el proyecto de aborto, era rechazado, porque era algo, increíble para nosotros, todo el mundo, veía la mano de Dios, sabíamos que era Dios, y su madre, el que habían ganado la batalla, todos empezamos, a recordar esas frases del salmo, no a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria, y pasamos un momento, de gran gozo, pero como las fuerzas del mal, no dejan de actuar, la situación de Argentina, que ganó esa batalla, gracias a la acción, de muchos argentinos, gracias a la acción, de toda Hispanoamérica, que brindó su apoyo, muy importante también, en este momento, Argentina, se ve amenazada, por lo siguiente, el presidente, mientras empezaba, la sesión del Senado, anunció, que fuera cual fuera el resultado, la despenalización del aborto, se iba a incluir, en la reforma, del código penal, entonces, esa reforma, se va a incluir, ahora, el 21 de agosto, con lo cual, llegaríamos, al mismo proyecto, aborto, es decir, el aborto, pasaría a ser un trámite, cualquier persona, podría ir y abortar, y no ser penalizada, y a la par, en mi provincia, concretamente, se está trabajando, han presentado, por Cámara de Diputados, y Senadores, de nivel provincial, dos proyectos, para lo que aquí llamamos, el protocolo, de aborto no punible, es decir, que el aborto, no sea punible, y por lo cual, se allane, también el camino, al aborto, a la par, se está trabajando, en la derogación, de una ley, que prohíbe, la venta del misoprostol, la droga abortiva, entonces, el panorama, se nos vuelve, nuevamente oscuro, nuevamente necesitamos, de las fuerzas de Dios, pero, sabemos que, como dije recién, las batallas, no las hemos ganado nosotros, las ha ganado Dios, Dios nos dará la fuerza, para seguir peleando, Él ganará la batalla, y nosotros, sólo tendremos, las heridas, de los golpes, así que bueno, yo, en primer lugar, quisiera, en último lugar, perdón, quisiera agradecerles, también a todos los que, escuchan, y sé que muchos, han rezado, por nuestra patria, para que esta ley, inigua, abominable, no se aprobara, y pedirles, también, que lo sigan haciendo, porque la tormenta, se viene más recia, ahora, si se libera, la venta del misoprostol, la cantidad de abortos, va a ser mayor aún, de lo que podría haber sido, si se aprobaba la ley, entonces, podemos darnos, por satisfecho, de haber ganado, la primera batalla, de que el aborto, no se considere derecho, si, eso lo hemos ganado, lo ha ganado toda Hispanoamérica, y Hispanoamérica, venció la ley del aborto, el día 9 de agosto, a la madrugada, nos toca seguir peleando, la batalla no termina, porque la serpiente infernal, sigue, como dice la carta de Pedro, si, como león rugiente, buscando a quien devorar, y busca a los niños, y busca devorarnos a nosotros, bajándonos, haciéndonos bajar los brazos, entonces, el pedido que le hacemos, desde Argentina, al resto de los países, de Hispanoamérica, es, que nos ayuden a seguir luchando, que luchen junto con nosotros, y que nos sostengan, como a Moisés, los brazos, en esta lucha, con la oración, con la acción, les mando un saludo, muy grande, desde Argentina, un gran abrazo, en Cristo, y la Virgen, para todos, y sé que todos, nos encontraremos, en el cielo, y nos daremos, un abrazo, de decir, hemos peleado junto, y hemos ganado, con la gracia de Dios. Gracias, Fabián, muy completo, también, tu informe, ya nos quedan dos minutos, no sé si quieras, agregar algo, y aprovechar también, para que desde Argentina, despidas el programa. bueno, bueno, lo que quiero agregar, a todo esto, que les relataba recién, era, simplemente, que no nos dejemos, impresionar tampoco, por los números, ¿no? Porque yo les contaba, los números, que, que se han ido logrando, creciendo, marcha tras marcha, y de que el pueblo argentino, siguió a la calle, salió a la calle, cada vez más, pero en un momento, reflexionen, eh, le decía a mis niños, que son muy chiquitos, ¿qué pasaría si los providas, fuéramos dos, solamente? Y la respuesta, la única respuesta, que hay a eso es, tendríamos que luchar, del mismo modo, eh, porque la vida, lo vale, porque el don de la vida, es, eh, un don de Dios, entonces, los dones de Dios, se respetan, y se defienden, más allá de la cantidad, así que bueno, eh, mucha fuerza, para Colombia, para Argentina, para todos los países, de Hispanoamérica, sí, eh, para todos los radioescuchas, de Radio María, que hacen que, la vida sea defendida, y, y que aquellos dones, que Dios nos ha dado, los pocos dones, que Dios nos ha dado, fructifiquen, inmensamente, eh, nuevamente, un gran abrazo, para todos, y, espero que nos veamos, en el cielo. Muchas gracias, Fabián, perfecto, salió el programa, como un relojito, lo único que nos falta, para la cereza del pastel, qué pena decirlo así, que suena tan feo, es la bendición sacerdotal, y, la dejamos, en las manos, del Padre Santiago, Padre Santiago, su bendición. El Señor, esté con vosotros, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir, en paz, Radio María, una señal de amor, Radio Madre de Dios.